Estamos en el distrito de San Vicente Pancholo, departamento de San Pedro. Se anuncia la presencia del presidente de la república, Mario Aldo Benítez, el ministro de salud también de la zona. Se va a habilitar unidades de salud familiar construido, financiado por la Itaipú Binacional y en tres lugares, en San Vicente Pancholo, en Santa Rosa de la Guaraí, como así también en el distrito de Choré, específicamente en la zona de Cocuená. Las autoridades locales, los políticos de la zona también están presentes, aguardando la presencia del presidente de la república, donde se prevé que sería al menos el acto central en San Vicente Pancholo. También, mientras se aguardaba la presencia del presidente, la inauguración del moderno y amplio local, acaba de llegar un paciente, desnudando la realidad de la zona en que están los pacientes de la zona. En una carrocería de un vehículo, sobre un colchón, trasladaban a uno de los pacientes que está siendo atendido en este momento. Esa es la triste realidad que se vive en el interior del país y cómo se desenvuelve la salud también. Vamos a escuchar, si tenemos la nota, con una de las personas de la zona que trasladó en forma precaria a un paciente que auxilió a un paciente de la zona rural de San Vicente, Pancholo, Diego Ileti. No, 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 recuye la ambulancia. ¿Comión pesa guabe? Si, pesa guabe, ¿cuántos giros? ¿Para qué cuento de pacientes de un paciente? Ah, no hay que decir nada, no hay que decir nada, pero si uno que tiene un macho, Ah, es un macho, sí. ¿Hasta más recientas y ya? Sí, ya recuye. Sí, cuento. ¡Adiós! ¡Ya tú! ¡Ya tú! ¡Ya tú!